Podemos sentir, oh Dios, como nos amigas y nos abrazas Como nos consuelgas, oh Dios, y nos guías cada día Ahora dile, Señor, que mis ojos no te puedan ver Pero hay algo precioso que te amore Que mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque en mis manos no voy a luchar Por lo que yo seré yo, sé que estás aquí Mi corazón, tu eres bendito de la ciencia Vienes al salir, vienes al aquí Mi corazón, tu eres bendito de la ciencia Vienes al salir, vienes al aquí Mi corazón, tu eres bendito de la ciencia 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 Puedes sentir su presencia, puestas a mí, puestas a mí. Puedes sentir tu corazón, puestas a mí, puestas a mí. Puedes sentir tu corazón, puestas a mí, puestas a mí, puestas a mí. Puedes sentir tu corazón, puestas a mí, puestas a mí. Puedes sentir tu presencia, puestas a mí, puestas a mí. Puedes sentir tu corazón, puestas a mí, puestas a mí. Puedes sentir tu corazón, puestas a mí, puestas a mí. Puedes sentir tu corazón, puestas a mí, puestas a mí. Puedes sentir tu corazón, puestas a mí, puestas a mí. Gracias por tu presencia, bendito Dios Gracias por tu presencia, Padre